¿Y cómo va tu trabajo caritativo, hija? Va muy bien, papá. ¿Qué tan bien? Bastante bien. Qué bueno, bien hecho. Me da gusto. ¿Pasa algo, papá? Creo que hay otra razón por la que preguntas eso. Ay, hija, ¿cuál podría ser mi intención? Pregunto por curiosidad. ¿Dices que no tiene que ver con el dinero del fondo? Hija, hay veces que me vuelves loco, Zepnem. ¿Crees que yo necesito ese dinero para hacer algo? Pregunté por simple curiosidad, por alá. Estoy bromeando, papá. Sé que no estás interesado en el dinero del fondo. Bueno, bromea conmigo, está bien. De haber tenido un padre como yo, también haría trabajo caritativo. Ay, mi papá. Mi amado y gruñón padre. No me hables de esa forma, como si fuera tu mascota, hija, por alá. Te debo a ti todo lo que tengo. Vaya, sabes bien cómo congraciarte. Te están llamando. Sé que soy tu pequeño. Sí. Buenos días. Lo pensé y aceptaré tu oferta. Ah, vamos a ser socios. Me alegra. Bien, nos vemos. ¿Qué tipo de sociedad es esa? Aún no lo sé, papá. Te lo diré cuando sea seguro. Ah, secreto de Estado. Está bien, no me digas tu secreto. No me lo digas. Sí, es un asunto del gobierno. El futuro de la nación depende de estos proyectos. Ah, está bien. Ve a salvar al mundo, hija. No te preocupes por tu padre. Estamos desayunando, papá. Vaya, muchas gracias. Me siento honrado, pero eso no basta. Anhelo pasar más tiempo contigo. No te he visto en años. No podrás escapar solo con un desayuno. Tengo algunas cosas que hacer. Regresaré en unas horas. Más tarde almorzaremos. También tengo cosas que hacer, papá. Claro que no. Yo digo que comeremos juntos el almuerzo y eso es todo. Santo cielo, lo que hay que hacer. Ah, claro. El gran Cudred llegó como tormenta a arruinarme el día. Escuché lo que dijiste. Ah, voy a salir. Tengo que ir al pueblo. Ay, Shefika. Voy contigo. Dame cinco minutos. Debo irme de inmediato. Si la señora Bereket pregunta, dile que salí al pueblo a hacer un pago. Iremos juntas después. Gracias. Bienvenida, Shefika. Buenos días, Ebnem. ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien. Qué gusto verte. Igualmente, tía. ¿Quieres un café? Eso sería perfecto. Yo quiero uno con poca azúcar y con mucha espuma, por favor. De haber llegado más tarde, no me habrías encontrado. Es por esa razón que me apresuré a venir. ¿Saldrás para ver a Elder? Así es. Seremos socios. ¿Qué tipo de negocio? Elder nos mencionó algo en el desayuno esta mañana. Sí, ahora no tengo mucho tiempo. Pero si se concreta, será fructífero para todos. Esto es algo muy bueno, Shefnem. De esta manera, ambos podrán salvarnos y así podrán estar juntos todo el tiempo. Y Namé sentirá mucha envidia de ti cuando los vea juntos. ¿De qué estás hablando? Elder solo es amigo mío. Por supuesto que lo ayudaré si puedo. No hay ninguna razón para que Namé siente envidia de mí. Para mí aún no está muy claro lo que sucede. Si están juntos todo el tiempo, a cada momento, ya lo verás, Shefnem. Va a pasar. Todo está muy claro ahora. Por favor, no hables así frente a Namé o la harás enfadar. Deja de añorar algo imposible, tía. Ahora me retiro. No quisiera distraerte más de tus actividades. Hace mucho calor. Parece que estamos en África. Estoy sudando. Oh, Shefika. ¿Cómo has estado? ¿Qué te trae de visita a nuestro hogar? Vine por algo bueno. Quise venir a agradecerle a Shefnem. ¿Pero por qué? Por esta nueva sociedad. Gracias a Shefnem no estaremos en quiebra. Si Shefnem junto con Elder tienen éxito en sus proyectos, nos salvarán de esta difícil situación. Ya debo irme. Deseo que tengan un buen día. Hablemos. ¿Cómo puedes estar haciendo esto? ¿Cómo es posible? Papá, haremos negocios juntos. ¿Por qué te afecta tanto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué negocios? Ay, alá. Te estoy diciendo que nos engañaron. No cumplieron su palabra. Tomaron mi dinero y el sujeto fue a casarse con la primera que encontró. No tienes honor, no tienes orgullo, ni siquiera tienes dignidad. Ustedes acordaron algo, pero su arreglo no tiene que ver con nosotros. Nuestra relación no tiene ese propósito. Y dime, ¿cuál es tu intención? Ay, alá. Te dije que no los frecuentaras, pero como siempre no me escuchas. Vas y te haces socia de él. Esto no se trata de ti ni de Elder, papá. ¿Qué? Estoy trabajando con Elder porque la realización del proyecto es importante. Tanto para mí, como para las mujeres del pueblo. ¿Y para Elder no es así? ¿Qué va a hacer el señor Elder? ¿Salvará la compañía con las cosas baratas que fabricarán esas mujeres? Ay, papá. ¿Qué es lo que te sucede? Diga lo que digas, siempre seas a tu modo. No verás más a ese hombre, es todo. ¿Ves? No escuchas a tu padre. No quiero que te relaciones con ese sujeto. Escucha, ven acá. ¿A dónde vas? Podemos comenzar con productos que las mujeres hagan con facilidad. Tarana, fideos, sopa de aceite de oliva. Mientras ellas preparan los productos, podemos renovar el taller con el dinero que tendremos del fondo. Mientras tanto, podremos necesitar una máquina empacadora. Luego, la venta de productos. Creo que no tendremos problemas con eso. Tengo clientes a los que les vendí en el pasado. Después de renovar el taller, puedo hablar con ellos. Va a ser perfecto. Qué emoción. Gracias a ti. Será gracias a los dos. Vamos, ahora seremos socios. Muy bien, gracias a los dos. Hay buena participación. La emoción que hay es fabulosa. Ojalá no tengamos problemas. Mientras tu motivación sea tanta como ahora, no creo que tengamos ningún problema. Creo que dijiste algo bueno. Seguro. Eres muy persuasiva. Voy a tomar eso como un cumplido, ¿sí? Si no te importa que lo haga, le llamaré a Nami. No, por supuesto que no.